La tormenta que tocó tierra como el huracán Davis ya salió de Florida, pero las autoridades advierten a los residentes que las inundaciones causadas por los ríos crecidos están lejos de terminar. El director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo que algunas inundaciones de los ríos podrían continuar en cualquier lugar, dependiendo del río, desde los próximos tres días hasta las próximas dos semanas. Los cortes de energía continúan plagando algunos condados rurales y DeSantis señaló que el 99% de los clientes de electricidad siguen sin energía en el condado de Jefferson. Los expertos señalan que causará inundaciones y más estragos en Georgia y Carolina del Norte, estados que están en emergencia. Una declaración federal de emergencia fue decretada para Florida, Georgia y Carolina del Norte por el presidente Biden tras el paso de este fenómeno que se mueve muy lentamente rumbo al noreste del país. Seguiremos pendientes de la información.